En principio es la adaptación, es la respiración y es la flotabilidad, deslizamiento y ahora se dan cuenta, en cuatro clases por la voluntad de los niños hemos logrado tener flotabilidad y pateo, que es desplazamiento, deslizamiento, para luego pasar ya a los estilos. Mire, yo me encargo de lo principal, que es primero que pierdan el miedo al agua, más que todo porque son chiquititos, entonces hago que metan la boquita, que le den un besito a la boquita y que ponganle frentecita en el agua primero para que se desenvuelvan solitos. Yo he traído a mi hijito de cinco años, primera vez que entra acá a natación, sí, se siente agradable acá y estamos ahí viendo para luego seguir viendo otras opciones que está al cáncer de bolsillo, como le dije. Sí, me parece muy bien para que los niños aprendan a nadar, para que puedan crecer, porque mi niña es muy pequeña. La profesora también tiene mucha paciencia, que le ayuda a los niños. Pero a veces no se puede, la economía y acá está la municipalidad, está algo económico. Claro, da facilidad, por eso está acá mismo. Todos los días, lunes y miércoles, este es el horario netamente establecido. Nosotros deseamos que ustedes puedan venir, ahora se está formando el segundo grupo que es el febrero, empieza el 9 de febrero y terminaremos el 9 de marzo.